Tu papá, estás en comunicación con él y cómo la relación de tus hijos con él. Cuando Ana Bárbara se quedó sin palabras, a la prensa nos dejó sin aliento. La inesperada y conmovedora reacción de Ana Bárbara ante la simple pregunta por su padre nos llevó a muchas preguntas. En exclusiva, la Cámara de Despierta América viajó hasta el rancho de Don Antero, su papá, y vía telefónica, justo el día de su cumpleaños, hicimos la entrevista. Don Antero, feliz cumpleaños. Nomás imagínese 77 años. Yo creo que el trabajo conserva uno ya. Lo conserva de afuera, de adentro, ya está todo desgraciado. Teníamos que preguntarle por la reacción de su hija. Tratamos de hacerlo con todo el tacto posible. Cuando la prensa le preguntó por usted, Ana Bárbara guardó silencio y después empezó a llorar. Qué raro. Qué raro que llore. ¿Por qué? Yo también lloro acá en silencio. Don Antero, ¿están distanciados? Eh, pues no me habla. No me habla, pues yo. Yo no le voy a hablar. A ella le corresponde poner el pie adelante, ¿no? ¿Yo por qué? A lo mejor ahora que su cumpleaños le marca. No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me marca? No tiene caso. Hace poquito que fue el día del padre le llamó. No. No, ¿pa' qué? No, no me llamó. No, pues lo que pasa es que anda trabajando muy duro ella. Anda en su negocio, pues. Entonces no tiene tiempo de nada, me imagino, ni de dormir yo creo. Yo, mira, yo lo único que lamento, y de verdad me ha podido que me hayan conocido los medios. Hay papás de gente muy famosa, si nunca los mencionan, y a mí me traen para arriba y para abajo. No, en realidad yo no hubiera, mejor así no sentía nada, ¿no? De todo lo que hiciera ni siquiera en cuenta, ¿eh? O si me llego a ir, que luego la quiero y la querré siempre. El amor entre padre e hija tiene que triunfar, don Antero. Tiene que triunfar ese amor. Es un dolor en su corazón, ¿ella? Así duele. ¿Cómo lo lamento, don Antero? Es la vida, pues. Hay cuantos sufrimos, los que mucho amamos, primero reímos y después lloramos, pues. Los hijos fallamos, yo le fallé mucho a mi papá. Cuando necesitaba de mí, 20 y 20, y dejes eso que andas haciendo, que andaba con ellas. Papá, pero cómo las dejo a medio camino, papá. Le fallé a mi papá y no cabe duda que paga uno con creces, ¿no? Cuidado. Vas a ver, a ver cómo vienes. A lo mejor ya estoy mañana. Vas a ver uno, ¿eh? Con el corazón estrujado, dijimos gracias. Así partió su pastel. Dulce en la boca, sal en los ojos. Sus hijos menores compartían el semblante. Don Antero se guardó sus razones. Sus ojos no guardaron sus lágrimas. Don Antero y Ana Bárbara. La sangre los une. El dolor los separa. Híjole, pues sí. Pues te parte el alma porque te pones en su lugar. Digo, yo no hablo de mi papá, ¿verdad? Porque ni tengo. Pero a lo que voy es que te pones en el lugar de hija. Y sí es doloroso ver las lágrimas, por ejemplo, de Ana Bárbara y también las del señor. Que es lo que te digo, porque al final del día, mi querido negro, es que no sé el asunto cuando lo entrevisté. Claro, solamente ellos. Estaba el nudo aquí y me dijo, mejor cambiamos el tema. De Ana Bárbara. El tema del papá. Sin meternos, más allá porque es de ellos. Es que hemos hablado mucho y lo trabajamos nosotros mismos. Pero el perdón da vida, soluciona. O sea, la humildad de alguno de los involucrados. Es decir, perdóname, ¿no? Sí, digo, no sabemos por qué están peleados. Con Frida y con Ale, Guzmán. Pero ¿sabes una cosa? Que al final del día, cuando también me pasó, digo, yo no estaba peleado. Pero cuando se muere, ahí te arrepientas de no decirle perdón o te quiero. Claro, sí, sí, sí. Y más que los dos, como tú dices, nos están llorando, ¿no? No, independientemente, como dices, del problema que hayan tenido, muchas veces como hijos, a veces juzgamos a los papás, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que, pues, no sabes el día de mañana qué errores puedas tener. Y también como papás cometes errores. Sí, claro. Sí, claro. Es una cosita de los dos, pero lo que pasa es que luego nos arrepentimos ya cuando se nos van. Ya es tarde, sí. Bueno, pues, les mandamos un saludo y ojalá se arreglen.